La Contraloría General de la República abrió un nuevo capítulo en el proceso de responsabilidad fiscal en relación a la refinería de Cartagena, Reficar, en donde están salpicados ocho ex directivos de la refinería. Esta vez, según el ente de control por más de 900 mil millones de pesos, por daño al patrimonio del Estado, representado en gastos efectuados por Reficar, por fuera del periodo de inversión y llevados como asociados al proyecto de modernización de la planta de junio a diciembre de 2015 y de los años 2016, 2017 a 2018, en los cuales no se distingue cuál fue su destinación ni su destinatario. De igual manera, fueron aprobados como financiación de la refinería 268.71 millones de dólares que, dentro de las cuentas asociadas al proyecto, donde se registraron la totalidad de los pagos realizados, no se encuentran reflejados en su ejecución y gasto. ¡Gracias!